Música Me ha robado mi querer, me ha robado el corazón Y aunque ayer me ha robado mi mantón, hay que ver, calabrón Y aquí le vengo a buscar porque ya sé que está aquí No te quieras ocultar, calamar, que ya sé que estás ahí Evaristo, Evaristo, agáchate que te han visto Le vi tan cautivo, me dijo te quiero, le dije guasivo, repuso salero Me quieres y fe Y de mis amores he borrado el pelmazo, palabras señores Del primer guantazo le dejo frappé Me ha robado la tranquila, tranquila y linda Ay, de mí, yo no sé lo que me da, que la vi Ay, allí está Del serrán me ventaré, no te ocultes que te vi No te agaches, no, Pascual, que ya sé, que ya sé que estás ahí Evaristo, Evaristo, agáchate que te han visto En esta butaca le veo escondido Es celso, petaca, es celso, bandido Pues claro que es él Ay, pues no es él de colado Vicente, señora, no es ahí caballero Ya le veo ahora en el gallinero Ahora sí que es él Tu silbido de placer Me ha robado el corazón Y aunque ayer Me ha robado mi mantón Hay que ver, qué ladrón Y aquí me viene a volcar Y me silba y está allí Y me quiere de verdad ¿Qué querrá? Robarme también a mí Evaristo Evaristo ¿Pero por qué te habrá visto? Malagüerte, hijo mío ¡Qué guapo eres!